Design Center Marmotech presenta Saludos amigos, gracias por preferirnos. Bienvenidos sean todos ustedes a su revista social Encuentros VIP. Verdaderamente privilegiados de saber que todos ustedes nos acompañan en esta ocasión y que podamos disfrutar de esta propuesta semanal. Es por eso que a continuación les invitamos a disfrutar del diverso contenido interesante que hemos producido para todos ustedes. Así damos inicio a Encuentros VIP. Gracias por estar con nosotros el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval. Con sus imponentes obras es considerado uno de los ingenieros de la construcción de más renombre. Nosotros podemos decirle sobre todo a la juventud que se puede, que el trabajo, la consistencia, la preparación continua y por qué no y soñar siempre y pensar en grande siempre es posible, siempre hay oportunidades y hay que estar listo para ellas. El ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval nos habla de sus proyectos y obras que le han permitido compartir con orgullo y filosofía sus aportes al avance de la construcción. Nosotros al igual que tantas buenas empresas que nos sentimos orgullosos estamos comprometidos y es tanto que en lo que va de año llevamos un 17.7% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. Asimismo, en esta entrega te invitamos a conocer la individual Territorios del Tiempo de Soraya Nabutnavá. Asimismo, conozca la Sala 7 del Caribbean Cinemas. Y también conozca las nuevas creaciones para la venidera temporada navideña que ofrece la cadena hotelera JW Marriott Santo Domingo. Esto y más, véalo en la revista social más interesante del fin de semana. Encuentros VIP con Yaira Casó. Así es amigos, parte del contenido que todos vamos a disfrutar en esta revista social Encuentros VIP. Es por eso que con mucha admiración y respeto le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Como hemos anunciado, el ingeniero Jesús Antonio Rodríguez Sandoval es nuestro invitado especial. Pero antes, vamos a conocer una breve reseña de este destacado profesional del área de la construcción, Jesús Rodríguez Sandoval. El ingeniero Jesús Antonio Rodríguez Sandoval nace en la ciudad de Santo Domingo el 25 de diciembre de 1952. Casado con la señora Lidia Costa de Rodríguez, quien también es arquitecto. Fruto de esta unión, ha procreado cuatro hijos, Jesús Antonio, Jesús María, José Carlos y Manuel de Jesús. Con una amplia y exitosa carrera de ingeniería, el señor Jesús Rodríguez ha sido reconocido por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Codia. Asimismo, su trabajo ha sido reconocido y valorado por importantes empresas e instituciones a nivel nacional e internacional. Es un aficionado a los deportes en general, pero muy especialmente en el béisbol y el fútbol, siendo desde el año 1982 asistente fijo a las series mundiales y a los mundiales de fútbol. Asimismo, el ingeniero Sandoval siempre ha estado involucrado en las actividades de la comunidad religiosa. Es bienhechor del Instituto Salesiano Don Bosco y de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Por estas y múltiples razones más que adornan su persona, hemos considerado a Jesús Rodríguez Sandoval nuestro invitado VIP. ¡Verdaderamente para Encuentros VIP! PIP constituye un verdadero honor y privilegio encontrarnos ante la presencia de un reconocido empresario del área de la construcción. Gracias por estar con nosotros, el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval. Bienvenido sea usted a Encuentros VIP. Muchas gracias. Por fin nos encontramos. Bienvenida a casa, tu casa. Así que es un placer estar aquí contigo. Gracias a ustedes por haber cedido a esta invitación que con mucho cariño y agrado hemos emitido a ustedes y verdaderamente que me honra saber que todo el público va a conocer parte de esta vida de trabajo, de sacrificios que ha tenido que caminar en este mundo de la ingeniería el señor Sandoval. Verdaderamente agradecidos de todos ustedes. Gracias. ¿Cómo evalúa su vida empresarial? Ha sido interesante. Yo pienso que ya después de tantos años, cerca de 40 años trabajando, nosotros podemos decirle sobre todo a la juventud y a la juventud más humilde que se puede. Que el trabajo, la consistencia, la preparación continua, actualización y por qué no y soñar siempre y pensar en grande siempre es posible, siempre hay oportunidades y hay que estar listo para ellas. Entonces, iniciamos una carrera, nos recibimos de ingeniero civil en la Universidad Pedro Enrique Jureña, lo graduamos con honor y nos quedamos siendo profesores en la universidad, profesor, perdona. Y luego pasamos como miembro del consejo académico y fundador de UDIVE, pero verdaderamente el crecimiento propio de la empresa familiar Rodríguez Sandoval y Asociados implicó que su crecimiento no me permitiera dedicar las horas necesarias para asuntos académicos y reducí a la academia. Y he tenido una carrera de desarrollo en ingeniería con 40 años sin parar de trabajar. 40 años que hemos tenido la gracia de Dios porque hemos tenido salud y hemos podido estar muchas veces en el lugar correcto para proyectos interesantes que son parte de nuestra vida. Así es, ingeniero. Y remontándonos un poco a los inicios de esta carrera que en definitiva le ha brindado muchas satisfacciones tanto a usted, a su familia como al país en cuanto al desarrollo que hemos obtenido a través del tiempo. Realiza usted una importante carrera también en la universidad de Miami, donde se mezcla la arquitectura, la ingeniería y todo aquello que ha desarrollado. Háblenos al respecto de esta parte. Bueno, efectivamente, graduado y ya trabajando con experiencia, quería desarrollar un poco para ver el área que más me gustaba ya en la práctica. Entonces, efectivamente, decidí hacer una maestría en administración de la construcción y eso implicó no solamente la parte administrativa, que es un balance muy importante cuando tú tienes la vocación de promover. Cuando promueves proyectos y te conviertes en un desarrollador, tienes que manejar la parte de administración, tienes que manejar el concepto de las finanzas, los costos financieros, los tiempos de la construcción. Y esta maestría nos permitió tener, vamos a decir, el paquete para tú lograr poder con mucho criterio hacer promociones crecientes como gracias a Dios nos ha permitido. De igual manera, ustedes a través del tiempo se han ido desarrollando ingeniería, contratistas, de proyectos tanto residenciales como comerciales. Hablemos de esta primera obra donde tuvo la oportunidad de desarrollarse ya como ingeniero y profesional en esta carrera. Nosotros iniciamos con un deseo enorme de hacer cosas ya propias y iniciamos en lo más lindas, construyendo algunas villas en lo más lindas. De ahí continuamos haciendo proyectos en la ciudad, de apartamentos, proyectos de dos niveles, tres niveles, cuatro niveles. Y verdaderamente la vocación era de subir. Y seguimos y gracias a Dios, pues, nuestros últimos proyectos, ya vamos por, por ejemplo, Torre Canin, con 38 pisos, que ya superaba Malecón Center, que tiene 30 y 31 niveles. Y ahora estamos con Torre Anacadona 27, un proyecto con 41 niveles más un nivel de sótano, o sea, 42 niveles estructurales. Nuestro desarrollo, principalmente, ha sido en el sector privado, salvo ocasiones que hemos trabajado al sector público, al gobierno del presidente Joaquín Balaguer, tuvimos la oportunidad de construirle los aeropuertos de las Américas, el aeropuerto Gregorio Luperón, en el cual participamos en una sociedad con dos prestigiosas empresas dominicanas, Hormigones Moya y Ginaca, del arquitecto Pedro H. Y luego construimos el aeropuerto de Arroyo Barril. De manera que hemos tenido también esa opción de trabajarle al Estado, siempre con muy buena experiencia. Qué bien. Rodríguez Sandoval, evidentemente, ha sido el responsable de darle inicio a la revaloración de lo que ha sido la ciudad capital. Evidentemente, hemos tenido un crecimiento muy notable. Pudiésemos llamarle una metrópolis a la ciudad de Santo Domingo y entendemos que eso recae o ha recaído bajo su responsabilidad. Hablemos de este cambio que hemos experimentado como país en cuanto al crecimiento de la construcción. Bueno, muy generosa de tu parte pensar que yo puedo ser responsable, pero he colaborado. Hay muchas empresas, muchos jóvenes aquí, muy valiosos, que están cambiando, ayudando a cambiar el perfil de la ciudad de Santo Domingo. De hecho, tú tomas una fotografía de hace 15 años, lo que era esta ciudad, tomas una hoy, y definitivamente estamos en una ciudad para sentir orgullo, que ahora aspiramos y esperamos que nuestro síndico de la capital, con la colaboración de todo el sector, podamos tener una ciudad digna, una ciudad que todos los dominicanos sintamos orgullo. Efectivamente, nosotros iniciamos la conceptualización de crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo y tenemos una participación razonable, manifiesta en las zonas más relevantes de la ciudad, con proyectos que también mucha gente ha seguido, de alguna manera, en su promoción, y juntos hemos mejorado definitivamente el perfil de esta ciudad. Creo mucho en el concepto vertical, desde siempre fue mi ilusión y estudié cómo poder tener cada vez mejores proyectos verticales, porque países como los nuestros, donde hay tanta limitación para infraestructuras y mantenimiento de obra, crecer horizontalmente, es una carga para el Estado, verdaderamente muy compleja. El crecimiento vertical permite concentrar una cantidad de servicios y llevar el nivel de vida al máximo confort. Estas torres que estamos construyendo en los últimos 10 años, por ejemplo, son torres que no tienen nada que envidiar a apartamentos en ninguna parte del mundo, porque tienen la condición de diseño, aquí tenemos grandes arquitectos con mucha formación internacional, muy actualizados, entonces tenemos mucho que aportar en este tipo de torres. De hecho, ya por ejemplo, Torre Anacaona acaba de ganar un premio como un edificio Green Building, que fuimos los primeros en registrarse en Washington, entonces ya es una vocación de desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente y hacer la vida más cómoda y más saludable. Entonces, en estos proyectos, que estamos completamente actualizados con, vamos a decir, el concepto actual en el mundo, que se está yendo a edificios verdes, son aportes no solamente a una economía operacional de los edificios, sino igualmente a tener una mejor unidad viviendista en salud. ¿Es así? Es así. De igual manera, también esta zona tan importante de nuestro país, como lo es la avenida George Washington, está evidentemente con una construcción que la convierte en una metrópolis, que son las torres de Malecon Center, la cual su empresa, su firma, tuvo la responsabilidad de la creación de la misma. Hablemos de este proyecto que hacen ustedes como empresa. Fíjate, Malecon Center, un proyecto que parecía un atrevimiento, porque cuando hablábamos de ese concepto y de crear tres torres de 30 y 31 niveles, más un hotel, un centro comercial, un edificio para oficinas, verdaderamente parecía una locura. Y efectivamente, Dios permitió, a pesar de la gran crisis financiera que tuvimos en los años 2003 y 2004, que pudiéramos terminar ese proyecto. Y hoy, bajo toda la dificultad que implicó lograrlo, siempre tuvimos confianza. Y al final, terminamos dentro de esta gran crisis, culminando un proyecto del que nos sentimos mucho orgullo. Y es gracioso, quizás, decir que cuando ya el proyecto tenía la estructura terminada, una tarde me paré frente al proyecto y sentía que el proyecto era mucho cuerpo, que era materia, que faltaba espíritu. Y ahí es donde viene la idea de colocar una escultura de Fernando Botero, que me complace mucho, porque todavía paso a veces y veo turistas y gente de aquí tomándose fotos en esa escultura, que verdaderamente ha sido un aporte, porque, en definitiva, esculturas de esta naturaleza, como la que tiene Malecon Center, la ponen los ayuntamientos, en las ciudades. Y esta nosotros la estamos aportando para que el pueblo dominicano la pueda disfrutar y a la vez creer un concepto más universal en lo que es Malecon Center. Así es. Y de igual manera, el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval también ha desarrollado importantes proyectos en distintas zonas del país. ¿Cuál ha sido la responsabilidad que entiende usted que ha recaído en sus hombros para poder ejecutar estos proyectos que, gracias a Dios, han sido de bien para nuestro país y han sido parte del desarrollo que tenemos como nación? Nosotros, básicamente, hemos sido promotores. O sea, son proyectos que hemos creado completos. O sea, desde el punto de vista de la conceptualización del proyecto hasta la parte de recursos de los proyectos, generando una matriz que te permita, desde el diseño hasta la venta final. Pero, igualmente, hemos sido también constructores y hemos tenido desarrollos como Guavaverri Golf & Country Club que tuvimos de socio Antonio Casandovas y al grupo VHD para ese desarrollo que han sido grandes aportes a la ciudad. Por ejemplo, en Guavaverri tenemos un campo de golf diseñado y supervisado por Gary Player, una leyenda viva del golf y donde buscamos en la parte de especialización a una firma de Nebraska que tenía más de 50 campos de golf ejecutados. Entonces, siempre hemos puesto criterios avanzados y nos hemos dejado asesorar en estos proyectos. Por ejemplo, en la avenida Nacaona ya tenemos unas 10 torres desarrolladas y en esta última en todos los aspectos hemos tenido asesoría desde el estudio de suelos, diseño estructural y diseño y supervisión también de gente de fuera. Pero en la parte de instalaciones tenemos una empresa que desde España nos supervisa este proyecto nos asesora, nos actualiza y al final estamos conscientes y alegres porque todo el desarrollo de la obra va en línea con la proyección y la modernización como lo será ya en el próximo año Nacaona 27. Qué interesante. Evidentemente un verdadero profesional del área de la construcción reconocido por todos por su trabajo por estos importantes proyectos y yo en esta oportunidad le invito a que vayamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos la gente quiere seguir conociendo más de la vida del trabajo de los proyectos tan interesantes que tiene en su haber el ingeniero Jesús Antonio Rodríguez Sandoval. ¿Qué le parece? ¿Aprobado? Claro que sí. A ustedes amigos en breve retornamos en esta conversación especial aquí en Encuentros VIP. Síganos en todas nuestras redes sociales. Un encuentro VIP. 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 Gracias amigos a todos ustedes por continuar con nosotros disfrutando de esta amena conversación con un destacado empresario de nuestro país, a quien Nueva Vez les agradecemos la oportunidad que nos brinda de podernos recibir en su bello hogar y compartir sus experiencias de vida Gracias señor Jesús Rodríguez Sandoval por recibirnos Nueva Vez Un placer Definitivamente ustedes han creado una filosofía de trabajo con la implementación de construcción a la vanguardia de los tiempos, asegurándoles a sus clientes, al empresariado, al país una calidad y sobre todo seguridad en sus construcciones Hablemos al respecto de este compromiso como empresa Bueno, efectivamente hoy por ejemplo como nosotros nos dedicamos más bien a Torres estamos muy complacidos porque las autoridades, por ejemplo Obras Públicas que es muy celosa con este tipo de proyectos, la nueva administración, el nuevo secretario que acaba de hacer unos cuatro años excepcionales y que continúa Gonzalo Castillo se ha ocupado de tener un riguroso control de las supervisiones e igualmente de las aprobaciones y la verdad es que el equipo de trabajo que tiene se está ocupando para que no se vaya, vamos a decir ningún tipo de suelto, de un hilo suelto entonces nosotros al igual que tantas buenas empresas que nos sentimos orgullosos estamos comprometidos y es tanto que en lo que va de año, pero además en los últimos años el sector de construcción es lo que más ha crecido este año llevamos un 17.7% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana o sea que el compromiso, el aporte que se está haciendo a nivel industrial, a nivel de empleomanía, a nivel comercial el sector de la construcción sigue siendo un eje fundamental de la economía y del desarrollo dominicano de manera que nuestro grano de arena que ponemos, lo ponemos con mucho orgullo patria es la verdad que bien, ustedes como empresa que hasta el momento han mantenido varios años en el mercado nacional como internacional ¿dónde entienden ustedes que ha radicado el éxito, la firmeza, la responsabilidad y el compromiso que tienen ustedes? Bueno, efectivamente hemos sido consistentes en el desarrollo de proyectos mejorando cada vez más actualizando nuestros proyectos, nuestros diseños y sobre todo en los materiales de construcción somos muy celosos, salimos mucho del país para ver cosas nuevas y ahora mismo en este nuevo proyecto te podemos decir que es una exposición de mucho aporte al sector de la construcción nacional hemos tenido la oportunidad de trabajar igualmente fuera del país en Haití, desarrollamos Gala Tower que es el proyecto más alto de Haití en Petión Bill y hemos hecho como accionistas proyectos también en Nueva York hemos participado en cosas más pequeñas pero hemos hecho opinión también en hacer algunas cosas ya en el pasado la empresa ha sido premiada muchas veces hemos ganado muchos premios como empresa del año en el sector construcción empresa del año en el sector transporte empresa del año en el sector turístico turístico en el sector residencial de lujo ahora en el pasado 6 de noviembre ganamos un premio en Macael, España, en Almería que nos lo entregó la presidenta Susana Díaz de toda aquella región de Andalucía con la presencia del presidente de gobierno el señor Rajoy y recibimos el premio por Torra de Anacadona 27 no solo como República Dominicana sino como Latinoamérica lo que verdaderamente nos hizo sentir muy bien porque te dice que vas haciendo cosas sin saber también de fuera están observando lo que se va haciendo y el hecho de un premio lo que te dice es que lo estás haciendo bien entonces también ahora recientemente como comenté antes recibimos el premio por edificio Green Building de la primera salida de de ConstruGala hemos ganado la primera feria que se hizo del sector de la construcción ganamos el primer lugar también ya eso lleva más de 20 años en fin que hemos tenido una participación en la empresa además proyectos relevantes como los aeropuertos que crean mucha mucho interés hasta la prensa encima que si está a tiempo que si está en presupuesto que el alcance de la obra en fin y aunque no ha podido todavía realizarse aspiramos y esperamos que nuestro proyecto que preparamos del estadio Quisqueya pueda ser realizado ese es un proyecto inmenso pero interesante porque cambia el perfil de un de una zona que en este momento está muy deprimida que está conectando con el sector de Naco y que tiene y merece por estar en el centro de la ciudad un desarrollo ojalá el gobierno pueda animarse porque el país necesita ese proyecto nosotros no tenemos un estadio de béisbol digno por eso no tenemos un clásico mundial de béisbol y no es justo que la República Dominicana siendo campeona del béisbol aportando a los mejores peloteros o de los mejores peloteros de las grandes ligas no pueda exhibir como turismo un proyecto de estadio y de museo a la altura que se han ganado todos los valiosos peloteros o sea que en definitiva siempre estamos pensando en cómo con nuestra experiencia aportar al desarrollo de la ciudad de Santo Domingo así es con esa buena intención con esos buenos intereses del señor Sandoval definitivamente vamos a desarrollar todo aquello que va en beneficio de nuestro país y de seguro que con esa dedicación y con ese llamado que hace usted ya será una realidad así estamos seguros evidentemente usted un hombre tan reconocido en nuestro país a través de sus obras de estos interesantes proyectos y verdaderamente Torre Anacaona 27 ya es una realidad pretenden ustedes seguir ejecutando obras de esta magnitud en los años venideros si Dios lo permite fíjate una obra como Anacaona y otros proyectos que se están iniciando igualmente modernos muy bonitos y prácticos para esa dimensión ese tamaño de unidades el mercado se hace cada vez más pequeño nosotros ya de hecho estamos proyectando y tenemos otros proyectos más altos inclusive que Anacaona 27 con el lujo de Anacaona pero en unidades más pequeñas entonces si efectivamente no para uno de soñar y de hacer cosas que entienda que pueden continuar con el desarrollo de la empresa pero igualmente continuar con una digna competencia en el sector de la construcción así es es usted un empresario exitoso la vida le ha bendecido le ha permitido desarrollar esta carrera con tanto ahínco con tanta pasión con muchos sacrificios evidentemente y verdaderamente es un abanderado ya con 40 años en el mercado nacional pretenden ustedes seguir posicionándose de la manera en que lo han hecho hasta la actualidad nosotros ahora necesariamente estamos en un proceso también de reestructuración y visión de las necesidades hacia donde va a dar la República Dominicana porque nosotros estamos hablando de Santo Domingo pero tenemos proyectos también turísticos en sectores turísticos del país que estamos ahora buscando oportunidades pero igualmente viene el relevo mis hijos ya tengo un hijo ingeniero y otro dedicado a asistirnos en el área financiera de los proyectos entonces la idea es crear ya un equipo familiar que continúe nosotros necesitamos pensar probablemente en los próximos años enfocarnos en otra cosa y que los muchachos sigan y seguir de asesores luego de que les dejemos ya iniciados estos nuevos proyectos es así en esta oportunidad le pido a que nueva vez nos vayamos a nuestra próxima pausa comercial síganos en todas nuestras redes sociales uno de los bellos espacios de las familias Rodríguez Acosta fueron escogidos para que el señor Rodríguez Sandoval nos converse parte de su importante trayectoria profesional vamos a seguir conociendo la ardua y admirable labor de este destacado ingeniero que ha dado la República Dominicana Jesús Rodríguez Sandoval Agradecemos nueva vez al ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval por recibirnos y ofrecernos una interesante conversación la cual usted está disfrutando en estos momentos aquí en Encuentros VIP gracias nueva vez ingeniero y que gran bendición le ha dado la vida de desarrollar en caminar por el camino del trabajo la dedicación a sus cuatro hijos los cuales como señala ellos son los responsables de seguir llevando a cabo este trabajo que ha venido realizando usted a través del tiempo y a través de esta importante firma Rodríguez Sandoval hablemos de este rol de padre de este compromiso que asume usted con su esposa la distinguida dama Lidia Acosta de Rodríguez bien ser padre es una bendición y yo recuerdo tenemos efectivamente cuatro varones y yo participé en todos los partos mi esposa dando a luz y yo en el salón tomándole la mano de manera que es un sentir es una conexión desde ese momento con ellos Dios nos ha premiado con cuatro hijos maravillosos hijos que nunca hemos tenido una situación que lamentar ni mucho menos y que ya profesionales el más pequeño se recibe ahora de derecho trabaja como asistente en claro y los otros los dos siguientes son los que mencioné antes de ingeniería y de finanzas José Carlos y José María el pequeño es Manuel de Jesús el mayor decidió por otra carrera hizo producción musical está casado y vive en Miami los demás están todavía con nosotros lo que es siempre un gran placer seguir con tu familia unida y en la casa así que estamos muy felices con ellos además porque además de hermanos son mejores amigos el uno con el grande el segundo con el primer en fin todos son hermanos grandes amigas que bien y evidentemente este es un hogar donde sus tutores sus padres que son ustedes le han formado en la religión en profesar el amor hacia el creador y verdaderamente aquí se percibe un aire de paz de alegría de amor entre ustedes sus integrantes y que bueno que también la vida le ha premiado con una mujer valiosa una mujer que ha sabido ir de la mano con usted también como profesional la arquitecto Lidia Acosta de Rodríguez a quien la vida le ha brindado como compañera hablemos de este rol de esposo que también el amor ha ido de la mano y ha estado siempre con ustedes en todos los momentos así es bien yo siempre digo que la decisión más difícil de un hombre es elegir correctamente la esposa porque es tu compañera el balance emocional el equilibrio en el desarrollo de un hogar y efectivamente con Lidia ya tengo 41 años 5 años de amor y 36 años de casados y hemos aprendido precisamente por esa parte religiosa que también nos une a entendernos a aceptarnos a lograr entender que la perfección no existe y que sin la tolerancia y el amor un matrimonio se hace inviable entonces sí nosotros somos gente de iglesia igualmente y tenemos la suerte y la oportunidad de tener una capilla en nuestra casa donde hay misas formales dos veces a la semana miércoles a la una de la tarde domingo a las cinco y media de la tarde tenemos misas siempre y es una capilla que es una bendición porque tenemos la dicha de que el Santísimo está concedido para esta capilla y verdaderamente es una extensión de la iglesia San Juan Bautista que fue abierta por el cardenal y algunos obispos que ha habido bodas que ha habido bautizos varios muchos que nos han invitado pero verdaderamente si eso hace que tú tengas en tu casa como centro a Dios y cuando es así pues la vida se hace más alegre más confiada la fe se fortalece y cuando eso existe la familia se mantiene siempre unida y se mantiene con proyectos familiares que es lo que tratamos cada vez con ellos Amén así será en un hogar donde la palabra se manifiesta donde se profesa y se alaba el amor de Dios no falta nada es por eso es por eso que del cielo ha llegado este privilegio que tienen ustedes de contar con esta capilla poco usual en los hogares dominicanos en caso de ustedes ha llegado aquí el amor de Dios y aquí se profesa el amor de Dios que bueno evidentemente también tenemos en nuestro apunte que el señor Sandoval es un fanático es un apasionado al deporte del fútbol ¿cómo se siente de poder participar de trasladarse a diferentes países y disfrutar de estos mundiales donde poca gente ha tenido el privilegio en el país y en muchas partes del mundo? La verdad que es una pasión contagiosa de la que no te puedes despegar porque inicié el fútbol en el año 1982 y el deporte a nivel de mundial es tan apasionante que sin tener tradición de fútbol en esa época en los 82 es más todavía poca gente miraba por televisión los mundiales de fútbol pues bueno ya tenemos nueve mundiales 82 en España 86 en México 90 en Italia 94 Estados Unidos 98 en Francia 2002 en Corea Japón 2006 en Alemania 2010 en Sudáfrica y ahora 2014 en Brasil ahora nos estamos preparando para el próximo y tenemos un profesor de ruso para ir al próximo mundial que será en Rusia en el 2018 la verdad es que yo no sé muchas veces no sé si me gusta más el fútbol que el béisbol porque igualmente soy un apasionado con el béisbol un fanático de día a día de estadísticas y también tengo 34 mundiales series mundiales de béisbol sin faltar y además yendo a todos los partidos aunque se mude de ciudad no importa lo lejos que esté una de otras pero esas son las cosas que me gusta hacer que la disfruto y bueno pues parte del beneficio que tengo en mi trabajo es para darme ese gusto ese placer evidentemente también tiene una buena cercanía con la colonia española es por eso que también usualmente suele ir a España a ser parte de esta cultura de todo el arte que se pone de manifiesto en Europa háblenos al respecto de también de esta oportunidad que le brinda la vida de poder disfrutar de España bueno España un país maravilloso yo recuerdo que en ese año con un amigo Ángel Baliño recorrimos 11.000 kilómetros en un carrito Ford Fiesta eso te dice que conocemos España entero básicamente y siempre vamos tenemos la suerte de vamos dos veces tres veces al año promedio y disfrutamos mucho de las diferentes ciudades las diferentes subclimas que tiene España con comportamientos gastronómicos y culturales tan distintos de una región a otra y verdaderamente hemos logrado tener muy buenas relaciones con ellos tenemos muchos amigos en el aspecto de los vinos igualmente y si es también parte de la cosa que nos gusta hacer que bien y finalmente señor Sandoval entiende usted que es un hombre verdaderamente privilegiado y como se expresaría ante Dios nuestro creador que le ha dado la oportunidad de desarrollar su carrera como ingeniero que le ha permitido ver crecer su familia y que por demás le ha dado la oportunidad de tenerle en su corazón un mensaje al país de labios de un hombre evidentemente bendecido lo que puedo decir de la experiencia que tengo es que el ser humano nace para ser feliz y es verdaderamente poco probable tener felicidad real si tú no tienes un balance material espiritual que no tiene a Dios en su corazón la ansiedad lo mata porque no tiene límites porque no se conforma porque hay tantos eventos de la vida que solo se entiende desde el punto de vista de tener el Espíritu Santo de pedirle y en el caso nuestro somos de oración diaria yo digo que para mí ya sería imposible yo me siento incompleto si por alguna razón un día cualquiera yo no puedo ir al Santísimo yo no puedo leer y trato en mi ambiente social de comunicarlo a mis amigos de hacer que la gente busque más de Dios no hay que ser perfecto en la vida no lo somos ninguno pero se busca de Dios no se busca perfección en el hombre porque se critican que los sacerdotes que hacen una cosa pero bueno son seres humanos igual lo importante es seguir no a hombres seguir a Jesucristo y entonces eso lo hacemos y lo que tú encuentras la sabiduría que da hacer las lecturas diarias es algo que no existe otra cosa mejor para el desarrollo integral de un ser humano que bueno que estas palabras provienen de un ciudadano de un hombre de fe de un hombre de amor yo de manera personal le agradezco esta oportunidad divina que me ha dado la vida de tenerle a usted dentro de nuestros invitados especiales aquí en Encuentros VIP y que haya expuesto ante nuestras cámaras solo parte de la vida el trabajo el sacrificio y todo el esfuerzo que ha realizado el señor Sandoval para llevar a cabo su empresa y colocarla en un sitial de admiración y respeto para que nuestro país siga evolucionando como nación Dios le bendiga le siga llenando de su gracia y amor infinito para que pueda usted seguir desarrollando este trabajo con tanto amor y esmero de manera personal nueva vez agradecida de su tiempo y de su amistad señor Sandoval muchas gracias siempre a ustedes amigos la invitación a que sigan con nosotros compartiendo de este contenido interesante que cada semana les ofrece su revista social Encuentros VIP síganos en todas nuestras redes sociales un encuentro VIP yeah